no, o sea, no, pues sirve, sirve, o sea, pero, 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 hola, 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 bienvenidos a nuestro canal, al canal de Carlos y Mili y al canal de ustedes también, así es, así que hoy tenemos un ultimátum, pero antes de eso, no, suscribirse, compartir, dale manito arriba para que sigamos, sigamos creciendo juntos, todo eso se le agradece y un abrazo a la distancia, un fuerte abrazo a la distancia, ¿cuál es el ultimátum? El ultimátum es que vamos a ir a México, bueno, inauguran la nueva, bueno, después de decir, nos vamos a estrenar esta pista, así, mira, estrenan la vía más corta para acceder al nuevo aeropuerto de Laifa, o sea, la gente va a poder llegar más rápido, menos tiempo, entonces, la inauguraron, bueno, vamos a ver el video, a ver de qué se trata, y bueno, otra vez de Laifa, ya, para conocer esa pista, ¿no? No, la autopista, no, la autopista, o sea, la vía, pues, la vía, eso, la vía para que antes se demoraba una hora, hoy ahora hay una hora, 10 a 15 minutos, pero más, vamos a escuchar pues lo que dice el video, esto es del canal TVOAX, ya estamos suscritos, recomendamos siempre los canales donde les reaccionamos, así que pueden ir a visitarlo y suscribirse a su canal, acompáñenos, entonces, el título, mira, 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 estrena la vía más corta para acceder al nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles, Aifa, acompáñenos, se les quiere, se les quiere, se les quiere. GMOAX, estrena nueva carretera, vea, la vía principal a Laifa. La vía principal a Laifa. Gracias al señor presidente, con la construcción de esta vialidad principal a Laifa, de 14.1 kilómetros, se recorren en nueve minutos. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, así como ingenieros militares, inauguraron esta tarde, la principal vía de acceso al aeropuerto internacional Felipe Ángeles, una carretera de 14.1 kilómetros, desde su entrada sobre la vía Morelos, en el municipio de Ecatepec, hasta la terminal aérea, recorrido, que en automóvil se estima que durará solamente 10 minutos. Qué bacán. Hace apenas una semana, el pasado 7 de febrero, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, había dado a conocer que la obra se estaría poniendo en marcha a finales de este mes de febrero, pero la terminación de la carretera se adelantó, y la inauguración fue el día de hoy. Muy bacán, adelantó, adelantan a las obras, vea. Me encuentro en la vía de acceso a Tonanitla, que es la vía de acceso principal al aeropuerto Felipe Ángeles. Previo a la inauguración del aeropuerto, terminamos las obras que van del lado oriente del aeropuerto. Esta obra la vamos a terminar hacia el 13 de febrero, para poder garantizar un acceso de 9 minutos desde Puente de Fierro, hasta la glorieta de acceso principal del aeropuerto Felipe Ángeles, para garantizar un acceso seguro y eficiente de todos los pasajeros que acudirán al aeropuerto. Se trata del principal acceso que conectará vía terrestre a Laifa, con el municipio más grande del Estado de México, carretera que estará libre de peaje y que además tendrá comunicación con otros tramos carreteros, contiguos al aeropuerto internacional. Felipe Ángeles, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte Síndico, que desde el año 2021 comenzaron de manera parcial las labores en las principales parcelas liberadas de elegido Tonanitla. Tras afectaciones en la ejecución de los contratos de las empresas constructoras, finalmente las autoridades concluyen esta principal vía de comunicación, que lleva directamente al nuevo aeropuerto internacional de México. Es una vía rápida de tres carriles por sentido, que inicia en Ecatepec, a la altura de la Casa Morelos y concluye en la glorieta de acceso a Laifa. Con este tipo de acciones vemos claramente que el presidente de México, cumple lo que promete al pueblo de México. Todo eso es bienvenido a todos. El gobierno de México, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, inaugura la vialidad principal a Laifa, como parte de los proyectos de conectividad hacia el aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Con una inversión de 7.500 millones de pesos, esta vialidad tiene una longitud de 14.1 kilómetros con tres carriles de circulación por sentido. Este camino libre de peaje beneficiará a las personas que viajen desde Indios Verdes, sobre la carretera libre en dirección a Pachuca, hasta la vía Morelos, a la altura del Puente de Fierro, donde encontrarán la salida que los llevará a la vialidad principal a Laifa. Gracias al señor presidente, con la construcción de esta vialidad principal a Laifa, de 14.1 kilómetros, se recorren en nueve minutos. Con esta moderna obra se benefician más de 2.5 millones de habitantes de los municipios de Ecatepec, Tecámac, Tonanitla, Nextlalpan y Zumpango. Y para quienes se trasladen desde la ICM, podrán tomar circuito interior hacia el norte hasta la vía Morelos, donde encontrarán la salida a la vialidad principal a Laifa. La construcción del camino generó 15.000 empleos directos y 30.000 indirectos. Ahora, el ejido de Tonanitla cuenta con un camino propio. Otra demanda social cumplida. El nuevo acceso permite el tránsito diario, ágil y seguro de más de 40.000 vehículos. Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Con esta obra se consigue, entre otras cosas, además de que se llega a este extraordinario aeropuerto, bien hecho, de calidad, de excelencia. Se llega con menos tiempo desde el centro de la Ciudad de México, donde gobierna Claudia Sherman, que también nos acompaña. Además de acortar los tiempos, también esta obra ayuda a orientar el desarrollo urbano del Valle de México, hacia donde tiene más viabilidad. Muy importante el que se haya tomado la decisión de construir acá, el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles. Agradecer mucho a los ingenieros militares, porque en muy poco tiempo se hizo esta magna obra. Con recursos muy bien manejados se hizo rendir el presupuesto. El aeropuerto costó alrededor de 75 mil millones de pesos. El aeropuerto de Texcoco estaba estimado en 300 mil millones. Aparte de los 75 mil que costó este aeropuerto, se le pagó a las empresas con las que se tenía contratos. No se le quedó a deber a ninguna empresa. Con los ingenieros militares hemos hecho esta gran obra. Solo en superficie, el aeropuerto actual de la Ciudad de México tiene 600 hectáreas. Este aeropuerto cuenta con 2.600 hectáreas. Tiene muchísima posibilidad para un proyecto futuro de ampliación. Entonces me siento muy orgulloso y tranquilo, porque ya se pueden imaginar lo que significó tomar esta decisión. Y ahora lo del 3 de mayo, vea. Les cuento que ya había que decidir y le pedí a tres muy buenos profesionistas, estábamos en la etapa de transición, todavía era presidente electo, y les pedí un dictamen. A Alfonso Romo, a Carlos Urusúa y al ingeniero Jiménez Espriu, los tres de confianza. Teníamos ya que resolver. Y les pedí que valoraran todo y que se decidiera si continuábamos con el aeropuerto de Texcoco o se construía el aeropuerto aquí, el aeropuerto Felipe Ángeles. Y me entregaron el dictamen, una tarde, y los tres coincidían que había que continuar con el aeropuerto de Texcoco. Me fui a la casa de ustedes y no dormí esa noche. Porque no estaba yo convencido. Y entonces, muy temprano, muy temprano, le hablé por teléfono al ingeniero Jiménez Espriu y le dije, le espero en la oficina. Y ya le planteé, ingeniero, no puedo tomar esta decisión. Nos va a costar mucho, no va a ser buena la obra, nos vamos a pasar todo el sexenio construyendo el aeropuerto. No va a costar, como se estima, 300 mil millones, la última palabra, a la gente. Vamos a convocar a una consulta, a ver qué opina la gente. Y miren, se hace la consulta y dice la gente, no al aeropuerto de Texcoco, sí al Felipe Ángeles. Muchas gracias a todas y a todos. Pues se puede decir que en el aeropuerto del pueblo, ¿verdad? Exacto. Bueno, ahí felicitaciones, vea, ahí sigue el aeropuerto de Laifat trayendo buenas noticias con esta autopista rápida, ¿no? Y realmente me gusta muchísimo porque aquí se ve, vea, cuando hay buenos administradores, como decimos, la plata alcanza. Y hasta sobra. Entonces, la verdad, queremos felicitarlos por este nuevo proyecto que ya está en pie, mejor dicho que ya, ya está funcionando, entonces... Ya la inauguraron. Se les agradece muchísimo, la verdad, al gobierno, ¿no? Porque al gobierno que agilizó absolutamente todo para que estuviera todo en su tiempo. 14 kilómetros, bueno, casi 15, bueno, 14 kilómetros en 9 minutos, ¿no? Entonces, mire todo lo que se van a ahorrar de tiempo, aquellas personas que vienen de ese lado, pues, de la ciudad, no sé. Sí, de igual manera, ustedes ahí en la cajita de comentarios nos pueden decir, los que ya han utilizado esta autopista, si realmente les sirve, ¿no? O sea... No, pues, sirve, sirve. O sea, sí, pero, 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 me refiero al tiempo, exacto. Exacto, si les gustó, ¿no? Ahí en los comentarios. Si están satisfechos, si están satisfechos, ahí pueden comentar todo lo que ustedes quieran. Todas sus respuestas son válidas. Y mire que ahí el presidente sigue cumpliendo. Entonces, enhorabuena por el presidente, felicitarlo también aquí a la distancia. Y como siempre decimos... Se les quiere y Dios los bendiga. Chao, chao. Y no olviden suscribirse a nuestro canal. Suscríbase en compartan y denle el manito arriba. Se les quiere y chao, chao. Chao, chao.